Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcio Cabral, soy fotógrafo hace unos 18 años, vivo en Brasilia, Brasil, y me gustan las fotografías panorámicas y las del paisaje. Me encantaría mucho estar junto a ustedes en este momento, pero para mí no es posible asistir a esta ceremonia que trata de una forma increíble la fotografía de la naturaleza. Estoy muy contento de saber que algunas de mis fotos son finalistas, y más aún por haber logrado en la categoría Bajo Agua. Me gustaría dar las gracias a todos los jueces por haber elegido mis imágenes. Gracias también a Monica Lusquets y toda la gente que trabajó en la organización de este gran evento. Esta imagen, Diving in a Blue Dream, fue tomada en una dolina, que es una cueva inundada. Esta fotografía es una panorámica esférica tomada a una profundidad de más o menos 12 metros. Y se puede ver a la gente nadando en la superficie y bajo el agua. Bueno, estoy encantado por haber sido elegido. Muchas gracias y buenas fiestas a todos ustedes.